Seattle, día 2 al lío vamos a intentar practicar con la guitarra a ver si fuera algún tipo de lo grito o algo qué coño es esto tío vamos a ver a Dina a ver si hubiera aparecido algo por aquí de manera milagrosa siempre porque parece que han aparecido cosas de manera milagrosa pero si por aquí nos vamos a encontrar algún hippie eh parece que no, no hay hippie, pues venga vámonos, vámonos a ver a Dani a ver que nos cuenta qué tal Dani, cómo estás, hello there, hello there Dani, qué tal moza eh, dónde está Dani, ha ido, me ha abandonado, Dani me ha abandonado eh, a ver compañero, dónde está Dani tío dónde se ha podido ir tío dónde carajo se ha podido ir Dani tío escucho algo eh, escucho hippies están atacando algo el nota este que dijimos antes que podía estar vivo y amoríos, tú lo has dicho tío, amoríos haters que la gente es ridícula Valtor, qué tal tío, cómo estás amigo la gente es ridícula compañero hateando un juego y dándole valores bajos por que haya, por que haya muerto un personaje por que haya acciones lésbicas en fin, qué vamos a hacer tío qué vamos a hacer compañero ah, Dani está apotando apotando por el embarazo pues spoiler importante, ha muerto ha muerto Joel ha muerto el protagonista de la primera uno de los protagonistas de la primera claro ¿lo has arreglado? era un cable suelto la antena oyeron lo del colegio bien este tío, Owen ha desertado quizá Tommy dio con él puede ser ¿y ella qué? aún nada unidad Romeo, preséntense en el puesto 2 repito, preséntense en el puesto 2 confirmen bueno, los números son ubicaciones la emisora en la que estuvimos es el 6 hay un montón de actividad en el 2 supongo que será su base eso ayuda oye la noche fui... idiota sí llegan informes de bajos en el 14 que todas las unidades informan aquí el 13 unidad Lima cerca cuantos Scars hay cambio parece que no hay Scars solo un intruso solitario Tommy, y el 14 ven pues... no estoy del todo seguro vale, prueba si esto es el 7 el 12 debe de estar por aquí supongo que estará por esta zona Gilrest vale claro, es que... siguen dando la matraca pero a la matraca no solo de Bum Bum a la matraca también de Wittismaki ¿sabes? porque ellos siguen poniendo hierba a secar y todo y... y... sí mal asunto voy a tener que ir sola oye con el i hasta aquí no encontraré tú sí que eres la pista sí, vale y los preservativos se dejaron de hacer y los preservativos se dejaron de hacer dame la mano te darás suerte no creo en la suerte yo sí los preservativos se dejaron de hacer cuando ya la... 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 el mundo entró en debacle pero claro, no se van a poner un paquete de pipas un poco incómodo ehh ehh... 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 huevo de tiros Tiene que ser Tommy y Nabo Es el apellido Y Nabo es el apellido Oh, mira, por aquí detrás pueden entrar Mamá, espero que no haya ninguna bomba No, no hay bomba Aquí tiene que haber un cromo, tiene que haber algo Tiene que haber coleccionables Tiene que haber cositas, ¿no? Alcohólico Alcohólico, ahí está Oh, tengo ya Un elemento suficiente para Crear cositas Espero que por aquí no haya bombas ¿Puede escuchar algo ahí, tío? Lo he soñado Pero vamos a cogerlo todo Todo lleno, tío Me falta, tío ¿Qué mierda ahí? Me falta, tío Vamos a seguir por atrás Alto, loco Gracias por pasarte, tío Por dejar los azos siempre que puedes, tío Te lo agradezco A muerte, compañero, tío ¡Ey, Ozkiar! Ozkir, ¿cómo va la cosa, tío? Vale, otra vez el cartel este de los lobos Voy a pegar algo aquí Vale Este es el cartel Ya no lo hemos encontrado Yo creo que los lobos al final No van a tener realmente nada que ver Creo yo ¿Hay algo más? Creo yo que al final los lobos no van a tener Realmente que ver Por aquí viene un susto, tío ¿Qué pasa? Suena raro, eh Suena raro Vámonos al lío Tiene que ser por aquí ¿Y eso, tío? Suele pasar, eh Cuando pierdes X partida Tienes que Tienes que Dejar de jugar, tío Jugar otra cosa y cambiar, tío No tienes que Tienes que Opa No tienes que rayarte, tío Y seguir ahí a muerte Paras y ya está, tío Abro la puerta y para abajo Vale, un susto de creación Una mesita Esto funciona cuando le da la gana Esto de la De la De la Alquería Primer puesto Vale, por aquí nos vamos a encontrar ya Bueno, espero encontrarnos El arco maravilloso, ¿no? No está muy bien Mejor Matachascadores de la zona Felicidades, papá Ok Pues Lo mismo aquí nos encontramos Algo Chungo Guau, 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 guau Qué bueno, tío Qué bueno todo lo que nos estamos encontrando aquí, tío Pues paciencia, tío Cuando pierdas Cuando pierdas X partidas, tío Paras y Y no te preocupes, tío Paras y no pasa nada A ver Vamos a mejorar Bueno, vamos a mejorar la escopeta Capacidad Vamos a ampliar el cargador Yo lo tengo un poco abandonado Pero al final de la semana esta A la que viene Ya retomamos ya de nuevo eso, tío Joder, tío Oh, puta madre, tío No sé por qué motivo No No va, tío Lo de la Lo de justo aquí ¿Veis? Antes iba bien Pero ahora no me va Así que cuando le da la gana Hombre, ojo Que es una experta Que es una experta Ahora sí Que es una experta en En armas, eh La puta ama Como lo ha enseñado Joel Joel le ha enseñado Que flipas, tío Una máquina Ni yo en mis tiempos Cuando estaba en el ejército, tío Manejaba El arma con esa sortura, tío Vale, vámonos Let's go Vamos aquí abajo Sí, sí En la evolución Es Joel evolución ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Nos vamos a meter en una zona Que no hemos visto antes Y bueno, vámonos ya Aquí parece que no hay nada más Vamos a ver si hubiera algo por aquí Puede ser que por aquí Podamos subir, efectivamente Y empieza la fiesta ya En breve En breve va a empezar la fiesta Ahora mismo no necesito ni lootear más, tío Porque estoy Estoy looteando por si me encontrara Algún tipo de coleccionable Porque realmente ahora Voy Full de De mango Llevo todo a hierro, tío Llevo todo full No lo tiene, tío Lo que pasa es que ya la gente lo ha terminado La gente es una flipada Los lobos entraron en la base de Fedra Y encontraron la lista Dicen que han empezado a ir puerta por puerta En busca de soldados No dejaré que me maten en mi propia ciudad En cuanto secarme todo Intentaré regresar con otro nombre No pude encontrar al alfil Le dejé comida en un porche trasero Si no vuelve a chucha Lo más fuerte de mi parte Siempre os quiso Pititipitita Vale, en un porche trasero Pues por lo visto Tiene que estar aquí entonces Hay que tener cuidado Porque parece que aquí Puede que haya algo Ok, ¿no? No me digas, loco La gente La gente, tío Está Está un poco Haiteada, tío Y Y toca pelotas Con el tema del juego La verdad Lo mismo yo Me siento algún día Cuando ya lo termine Y hago un Vídeo hablando sobre eso, tío Hay gente que Hay gente que está cabreada Con el juego, tío Por Por el hecho de Que hayan matado a Joel Pues en las dos primeras horas de juego Hay gente que está cabreada Porque dicen Que han metido el lesbianismo ahí Con un Con un zanco Casi por cojones Cuando realmente ya El juego Cuando ya realmente el juego Eh En el En la primera parte Yo no lo vi muy claro Yo no lo vi muy claro Pero en el DLC, tío Se deja ver Claramente Se deja ver claramente Ahora lo explico Voy a leer esto Leer Tan vale antes Cómo puedo hacer Infetado Claro, aquí Cómo estamos empezando No debería haberle dicho Ahora me trata de forma diferente Lo sé Ojalá no se hubiera roto La puta máscara Desde cuándo sabe que está embarazada Dónde estamos Hace un par de días En boss Y recuerdo que vomitó Es demasiado Joder Ahora tiene sentido Los vómitos Lo cansada que está Joder, Dina ¿Por qué no me lo dijiste? Y tú confiaste en ella Que debería hacer Demasiado tarde para dar la vuelta Y terminar cuanto antes Joder, lobos Cuando en el Closer, gracias por el retuitio Cuando en Cuando en el En el primer De las sofás El DLC Behind Ya se deja ver Claramente La relación Que tuvo Eli Que Eli Que Eli era Que Eli era Que Eli era Que Eli era Lesbiana Es decir, por lo tanto No entiendo que están diciendo De que De que le meten Con un zanco ahí El lesbianismo Absurdo, tío Absurdo Es decir A mí lo que no me gusta Es que metan A lo mejor Tanta ñoñería Porque hay algunos Hay algunos Hay algunos tonteos Demasiado Infantiles Demasiada bromas Absurda, ¿no? Que es lógico Porque son tonteos A lo mejor De chicas jóvenes Y tales Que están ahí tonteando Y bueno Chicas o chicos De gente joven Tonteando Y jiji Bromas absurdas, ¿no? Pero, por ejemplo Momentos como este En el que En el que ahora Momentos como este En el que, por ejemplo Cuando ella vomita Ella le pone la mano En la espalda Guay, perros Bien Bien Y ya por nosotros Voy a por aquí Vale Vale, el perro Es el que me está tocando La moral Que viene ya De hecho No, un perrito No se mata, tío Ah Que cojones Loco Vaya mierda El apuntar Vaya mierda El apuntar Vaya mierda El apuntar Con un Oh Vaya mierda El haber tenido Que apuntar Buah, tío No tengo No tengo ahora mismo Buah No Voy a morir Me voy a curar Están disparando También por la izquierda What the fuck 14 hippies Loco No tengo nada Tío Eh Vale, si estoy atrapada Estoy jodidísimo No la veo Averigüemos Dónde se esconde Jodidísimo, tío Le voy a pegar Un melee Ya Y hay algo Para botella No ¿Qué coño Me está disparando? ¿Por qué lado? Joder, tío Vaya Fagging locura, hermano Para mí me ve Y ahí no voy a poder entrar ¿Dónde coño está? Hay alguien dentro Uf Vale Que locura, tío No, no Si es que El problema El problema no ha sido ese, tío El problema ha sido que Realmente No tengo nada, tío Vale Podría haber entrado por ahí Lo que necesito, tío Es un objeto para El problema es que no sé ¿Cuántos hay? Vale Uno seguro No, uno no Dos Falta uno, tío Falta uno, tío Falta uno Los silenciadores se rompen ¿Qué haces, animal? Me están buscando, ¿vale? Ya creo que solo Por allí atrás Una locura, tío Ahora os miro Ahora leo el chat Porque Esta la cosa Está puesta fea, ¿no? Lo siguiente, compadre Aquí hay un hippie ¡No! Vale No sé cuántos más hay No sé cuántos más hay Uno Y dos Por aquí no me puedo ir Salvo que rompa la ¿Qué tal? No sé cuántos más hay ¿Qué tal? No sé cuántos más hay ¿Qué tal? No sé cuántos más hay Le he Le he reventado la cabeza Hay uno ahí Tiene que haber uno atrás Vamos a enamorar ese, tío Vale Pasa de mi nota Parece Tiene que haber Solo uno más ¡No! Vale, tío Nota me revienta Pero como ya me ha reventado Ahí, let's go Voy a pegar la boca ¡No! ¡Qué fallo, tío! Vamos a esperar Vamos a esperar Y voy a por él ahora ya La, 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 la Liguita Voy a reventar el ano La, 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 la Lielo Aquí la llevas, crack Me cago en tu nación, perro Tiene que haber más gente, ¿no? Voy a guardar una pequeña Sufrido Sufrido como una perra Sufrido fuertemente, ¿eh? Ahí, ¿eh? Para una puerta mágica Eh... Para nada, ¿no? Ok Qué bien Una puerta para nada Aquí donde tiene que estar La comida esta que yo dejé Que dejaron para el perro, ¿no? Eh... No Vale Eh... No Vamos a mirarlo todo Porque necesitamos ahora Lootear Bien Vale Vale, yo creo que bien, ¿eh? Vale, nos podemos ir Sí Let's go Vale, aquí hemos Donde hemos estado antes Pero es que encima Los enemigos que hemos matado No nos han dejado Uh, un hacha No nos han dejado Nada Muy mal, tío Que no habéis dejado Que no hayáis dejado Una mierda Crack Vamos a meternos La puerta roja aquella Aunque parece que hay Una escalera Tampoco han dejado nada, tío No han dejado Una mierda, tío Hay que entrar Vámonos Vamos Está atacada, ¿eh? Está, vamos Es Una bestia La fuerza que tiene Eh Un poco de cositas Unas cositas Aquí no vamos a encontrar Más gente ahora, ¿eh? No creo yo que Se queda bugueado aquí Con este hilo, ¿vale? El hilo ese tiene que ser macizo Sí, sí Las cosas de Un techo Para poderse meter Vale, mucha basura Por aquí No hay nada Seguimos pirándonos Ah, vale, vale Ya lo entiendo Está claro Ese contenedor Hay que cogerlo ahora Para subirse a la puerta de atrás De allí Estaba claro Estaba claro Bueno, y si nos han escuchado ya No importa, tío Vámonos Eh Sí, yo me iría al techo De allí arriba, ¿eh? Buenas, Rubén ¿Qué tal estás, tío? Hostia Ojo 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 porque Yo he caído en eso En verdad Pero Pero por un momento Pensaba que se iba a quedar Eso ahí Hostia Seis personas ya No puede ser Vale Por aquí bien Nada, tranquilo Bartor Que ahora nos quedamos Con dos Ahora nos quedamos De repente Con dos Pero ya te digo No me preocupes Yo sigo creando Mi contenido aquí Como una bestia Todos los días Os veréis Y quien quiera venir Invitado está Y quien no quiera venir Desinvitado está Seguimos Pues Leer Cuadrado Boris Lo siento mucho Lo que esos lobos le hicieron a Sofía Fue horrible No pudo evitar sentirme irresponsable Llevo tanto tiempo Dándole hamburgues a todos Para que hagamos algo Contra los lobos Deberían haberse Y se lo digo Cuando comenzó a hacer pintadas Sobre sus reglas No te conté nada Pensé que lo había dejado Sé que quieres vengarte de los lobos Créeme te comprende perfectamente Pero no podremos Ahora No Debemos mantener la cabeza fría Dejar que las cosas se calmen La gente acudirá a ti Para saber cómo manejar la situación Después de un brote Que convertiste en su líder Necesito que vuelvas a serlo Vale Muy bien Nos cuentan Hay ciertas historias Paralelas ¿Esto qué es? ¡Oh! Un cómic ahí Un coleccionable Del bueno Muy bien Rubén Muchas gracias Por dejar ahí los azos Nunca leemos los Los cromos ¿Vale? Porque Porque no ponen nada Simplemente es Un Es un ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? ¿Es una bomba? Las minas explotan Cuando los enemigos se acercan Vale Guárdala Vamos a No podemos hacer nada Ya, ¿verdad? Pero bueno Hay que Había Aún así había que interaccionar Con el banco Porque un trofeo es Interaccionar Con todos los Bancos de trabajo ¿Vale? Así que Como vamos a intentar Ir a por el platino Aunque la primera ronda Va a estar jodido Ya os lo digo yo Que la primera Vuelta va a ser Jodido Porque tiene muchísimos Coleccionables Como todo lo de Naughty Dot Voy a hacer un chart O voy a hacer la primera Parte que tenía Ciento y pico Coleccionables Fuera parte de conversaciones Tal y cual Así que Eh ¿Dónde carajo estoy? ¿Dónde carajo estoy, primo? Hay muchas zonas Una peluquería aquí Ah, mira Un estudio de tatuajes He hecho una peluquería A ver Pero habrían Dos mil personas Tatuando aquí Entonces Era un sitio Donde toda la humanidad Se hacía tatuajes Otra notita Compadre Sabes que Hildkrieg Siempre tendrá En nuestros corazones Pero luego Sofía Hemos decidido Ir al estadio Por lo demás Debemos pensar En nuestros hijos Joda Te he visto a Boris Ahora un par de horas Intentando hablar con él Pero está como oído Vale Boris Se ha metido En En la sexta Ya lo veréis Como Boris es uno Cuando nos están repitiendo Tanto lo de Boris Es que Boris es uno de los que Se están metiendo ahí En la sexta Ha metido un Tipo mundo abierto Tipo mundo abierto Y hay tantas cosas Tío Hay tantas cosas Loco Que no sabe uno Para donde ir Tío Bueno Es probable Es probable Hostia Menos mal Menos mal Que tenía Uy Uy Hay espora ¿Qué haces? Salte de aquí Crack Salte de aquí Que me van a reventar ¿Te quieres salir Crack? No se sale Tío Vale tío ¿Qué cojones queréis? Vamos a tener que ir por aquí ¿O por qué hay tantas esporas aquí? Algo raro pasa aquí No entiendo ¿Escuchaba gritar? ¿Escuchaba? No No, no, no Esto no lo tengo yo ¿Escuchaba gritar a alguien? Tío ¿Había una persona por aquí? Tiene que haber Tiene que haber por aquí Un Tiene que haber por aquí Un documento El que nos diga La contraseña A ver Tiene que haber por aquí Un Puede ser tío Tiene que haber por aquí Un algo El cual me diga La contraseña La contraseña tío No lo entiendo tío ¿Dónde lo pone? ¿Dónde lo ponía? No, no Tiene que ser tres No, no, no No puede ser No puede ser Tiene que ser tres No, no Pues algo falla No No Tiene que haber Tiene que haber Ahí también lo ponía Ahí también lo ponía Tiene que haber Sí, es el mismo papel Necesitamos No ¿Eh? No Venga Ve mirándomelo tío A ver si soy capaz de Encontrarlo Si no Pero es muy raro tío Porque Hay algo raro tío Sí, dímelo tío A ver si Algo raro tío Tiene que haber Tiene que haber Por aquí algún documento Algo tío Tiene que haber Por aquí algún documento Que diga algo tío Ahí tío ¿Y de dónde Sale esa mierda compadre? ¿De dónde sale esa mierda? Voy a mirarlo aquí tío No Es lógico tío ¡Ey Rick tío! ¿Una nota pegada? ¿Dónde tío? ¿Qué tal Rick? ¿Cómo va la cosa? ¿Qué tal Rick? ¿Qué tal Rick? ¿Por qué no he visto Esa nota tío? Gracias Rick tío Gracias Rick tío Gracias Rick tío ¿Qué tal Rick? ¿Qué tal Rick? Estamos muy pa'lante vale what the fuck 30, 82, 65 30, 82, 65 una correa equipar no sé para qué motivo pero voy a dar más larga vale es que tío pues no entiendo por qué yo he estado por aquí ¿mejor estar líquor? venís a por mí hijos de puta aquí tiene que ser tío imagino imagino tiene que ser por aquí un momento hostia no tiene que ser por aquí porque ¿qué haces loco? me he metido en la boca del lobo tío me voy a morir ¡ay, ay, ay, mamá! si, si, si eso es de todos los videojuegos si hay enemigos vas por buen camino de hecho es probable es probable tío, aquí había munición tío cojones, loco nada, tío nos vamos que nos hemos asustado todo el mundo, ¿no? con la nos hemos asustado con la hombre, la linterna vuelve a estar operativa está rayando, tío porque necesitaba buscar la nota, tío pero no la voy a encontrar vale, nueva rama de precisión perfecto, hemos encontrado una nueva revista hemos hecho bien viniendo por aquí porque así tenemos una nueva rama de mejora y ahora la cuestión es ¿dónde carajo vamos era para allá, ¿no? vale tiene que haber una manera por aquí detrás escucho gente aquí va no, tío por aquí tiene que estar pues que esta gente, tío hay otro más ¿cómo me ha visto ya, tío? no me ha podido ver, tío es que no me ha podido ver, loco algo en mi vida, tío no me ha podido ver me niego imposible que me haya visto, tío es imposible que me haya visto aquí tenemos ya la nota esto es lo que yo quería encontrar, tío la combinación es 30 82 65 en esta cocina estaba la nota, ¿vale? para abrir la caja fuerte anterior esto es lo que quería encontrar no me iba a ir de aquí hasta que no encontrase la fucking nota aunque adelantemos ahí un poquito quería 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 encontrarlo por mí mismo la nota, ¿vale? ¿qué manera hay aquí atrás? porque puede que hubiera algo está cerrado, tío vale, qué grande está cerrado salto por aquí vale, esto no me leí para nada una pequeña nota fue Boris lo vi disparar a esa patrulla de lobos contra la camioneta Dios, lo entiendo mataron a su hija pero firmaron nuestra sentencia de muerte solo nos queda una salida entregárselo sé que tú eres amigo vale pues entonces parece que entregaron a entregaron a entregaron a Boris en plan Boris que te den por culo perro vamos a dejar vamos a ir dejando las armas recargadas y ya nos vamos vale todo ok vámonos vamos a ir dejando pues eso las armas recargadas porque no me fío ni de media y ahora vámonos con el silenciador a otra parte un poquito de tranquilidad ¿no? o nos vamos ya al salseo o aquí hay aquí hay arcos aquí hay arcos flechas ¿por qué puedo coger ya flechas ya puedo coger flechas cuando puedo crear un arco aumento de la estabilidad aumento de la estabilidad de apuntar 30 pues este me mola vámonos uff ahí hay bronca teo hay bronca hay bronquitis aquí adelante mira allí el humo mierda vaya fiestas se están armando y no me han llamado ¿por qué no me han invitado bro? esperarme cabrones para la barbacoa hola hay dos no tío no tío al final voy a tener que tirar a ver compadre no entiendo tío como no soy capaz voy a tener que crear un arma ya tío pero no puedo no me deja crear ningún arma tío bueno tenía vale tío es que soy gilipollas y tenía ahí tengo para crear voy a tirar un silenciador tienen una navaja de mierda tío necesito un arma cuerpo a cuerpo guapa tío necesito poder crear más arma cuerpo a cuerpo tío hay que irse por ahí aquí tiene que haber algún coleccionable aquí tiene que haber hippies es que no tengo el arco para hacer algo en plan silenciado me recuerda mucho tío al 1 hay escena hay escena que me recuerda muchísimo al 1 tío pero mucho 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 tío un documento se vende rebaja especial de otoño pásate por hoy disfruta las ofertas inigualables este cupón 25% de descuento en todas tus compras y me lo guardo por si me vale de algo no sé si este luteo es aleatorio ya tío se debería olvidar un machete de aceito guapo me cago en mi puta madre joder puta a este le vamos a quitar el arco venga vete al carajo bro me ha pegado este es Boris este es el padre este tiene que ser Boris si 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 efectivamente yo he pensado lo mismo si yo creo que también lo que no sé si realmente puede que sea Boris o si Boris era el padre ese famoso creo que sí porque como mataron a su hijo creo que sí creo que sí vamos a lutearlo todo me voy a poner un poquito de vida que no que voy un poco jodillo voy a ir a los anzos voy a ir a los anzos pero quiero mirar primero me asustó hostia chaval el padre es la que tenía liada aquí vaya forma de usar los maniquíes a ver muy bien reviento ¿qué? vale esto no está lleno tío no joder he creado ahí he creado ahí para nada tío soy gilipoll vámonos hay que irse por aquí no hay que irse por ahí tío qué cojones pero ya no he podido lutear eso tío me cago en mi vida ya no he podido lutear eso de antes tío vale no pasa nada vamos no he podido lutear eso antes tío hay zonas en las que ya no puedes volver eso es una no 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 puede ser no 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 me ha podido ver registrad todos los edificios de la zona puede que haya scars por aquí de puta madre me van a reventar tío me cago en mi nación por girulo es que tío me los he encontrado ahí un poco a bocajarro ¿no creen? ¿no creen ustedes wey? voy a sacar el arco a reventaros odolano una polla una polla una polla tiene el perro creo que la la tenemos una leche hombre por dios ¿pero qué hace? me cago en mi vida lo siento lo siento prometo que soy pro animales lo juro no 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 corre perro te reviento una navaja ahora sí ahora sí tengo un navajetazo no 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 afloje no afloje ven 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 que te voy a hacer un truco ven 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 que te voy a hacer un truco ven qué falso cómo me ha dado por dónde me ha dado ¿saltas? pero salta aquí hay un nota ahí what the fuck con tu vida toma perro te reviento vaca que te voy a reventar eh eh corre corre perra toma te ha abierto la cabeza pero ¿qué haces loco? madre mía madre mía ¿qué estás haciendo? corre se me ha roto tío se me rompe ahora el machete tío ¿puedo tener más mala suerte compadre? oh corre 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 no ¡no! ¡no! no 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 me jodas eh revientalo revientalo no ¡otro! Toma, toma, toma Apuñalo No, 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 no Necesito cosas, ¿eh, loco? No, tío Necesito un fucking botiquín, tío Estoy chorreando, compadre Vale, por aquí abajo No puedo, tío ¡Ay, o más! Abajo, no tienen que estar ahí abajo, ¿no? A lo mejor, ¿no? No sé, tío Me la estoy jugando Un poquito, ¿eh? Me la estoy jugando Un pocaso Me la estoy jugando De loco Vale, tío Es que está aquí Una está aquí Corre ¡Sí! ¡Mamá! Toma Dame el machete, anda Dame ese fucking machete Bate que diga Dame el bate, bro Estoy literalmente Pero literalmente a un toque Literalmente loco Necesito, tío ¡Ay! No hay alcohol, tío No tenéis un poquito Ahí está Un poquitito de alcohol Aunque sea, ¿no? Aunque sea ron o algo O ginebra Yo que sé Me da igual ¿Qué hay una? Tienen que haber por lo menos dos Eh, eh, eh Ahí está Vale, ahí hay una Escucho, otra derecha Me da a mí, tío Vale, están mirando la casa En la casa hay dos Ese Eh, eh, eh Tengo visto, crack ¡Uf! Vale Hay uno allí fuera Uno arriba Todos están en la casa, parece Vale, y alguien tiene que haber por allí detrás, eh Me da a mí que alguien tiene que haber por allí detrás Vamos a rezar por encontrar un poquito de alcohol No puedo Están dos arriba, tío Dos arriba Vale, allí hay uno Es el que me preocupa Que no quiero que bajen Tiene que haber uno por aquí cerca Se compara Más tensión que... Vamos ¡Oh! Vale, es que me da un poco de yuyu Me da un poco de yuyu Que hay dos ahí arriba Hay uno justo ahí arriba, tío Joder, puta, chaval Voy a intentar ir Por ahí Que me van a pegar un viaje del tío ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre! ¡Vamos! Te reviento Tengo que tener paciencia Es un juego de paciencia Es un juego de paciencia Creo que ahora está bajo En nota, ¿eh? ¡Puede! Ahí está Me tiraría en verdad, ¿eh? Para allá Para matarlo ya Vale, perfecto Me he curado Poco Pero me he curado Hay uno arriba, tío Voy a acabar con el de arriba Porque me estaría tocando la moral Ojo porque Ah, tío No puedo verlo ¿Y si está ahí abajo, tío? ¡Deprisa! Tengo que estar por aquí ¡Bumba! ¡Venga! ¡A tu helicruc! Vaya porrazo te he dado, tío Te he dejado con la boca Mirando a papeguerilla ¡Vamos! Coge todo Lutea todo Rápido Por aquí Queda uno abajo Pero ahora mismo Entre comillas No me preocupes Salvo que llevo un bazooka ¿Sabes? Nota Tiene que quedar uno Voy ya Voy ya un poquito más rapidito Voy ya un poquito más rapidito Porque ya Hemos limpiado esto Ok Mira, lo tenemos para hacer un arma Después lo hacemos Ahora me interesan más las flechas Vamos a mirar atrás Hay alguien que me está viendo Que me... Porque lo escucho Pero No he reventado He matado a Laura He partido el brazo Vale Dos ¿Quién habla? Cerquita Que lo escucho ¡No! No Que te estoy reventando con el bate Loco Flipao Vale No voy a poder ni rescatar No, no voy a poder rescatar Ninguna flecha Porque no le he dado en la cabeza Tío Vaya Mierda, tío Vamos a lutear Que parece que ya Por aquí no hay nadie Todo bien Tutupane Vida Más luteíto Un poquito de gasitas Para hacerme ahí llevar Un pequeño Botiquín Aquí hay alcohol Para más cosas Y bueno Ya creo que nos podemos Aquí tiene que haber más cosas Tío Lo ideal Que hay en lo de la barbaco Viera un poquito de alcohol ¿No? No sé realmente Para qué lugar tenemos que ir Tío No lo pillo Vale Por aquí es Bueno Por aquí hemos estado Aquí hemos limpiado Y hay que seguir yendo para allá Supuestamente Tío Pero el problema es Que no se puede Vamos a entrar aquí En este sitio A ver si por aquí se pudiera Ir a la siguiente zona Tiene pinta ¿Verdad? Sí Por aquí también se podía entrar Vale Vamos a ver si pudiéramos Hacer más cosas No podemos hacer nada Tío Estamos en la mierda Hermano Mucha gente Estamos en la mierda Tío Porque el único intruso Es Rambo Estoy fucking Rambo Pero Jodido Hay perros Pero ¿Cómo que está aquí? Tío Me cago Me ha visto Tío Levanta la cabeza Al puto perro Me cago en su nación Algo en mi vida Tío Algo en mi vida Tío Mala suerte Tío Me la encuentro De boca Como le estoy pegando En el tobillo No lo mato ¿Saben? Me da bien Ella a mí Que está claro Tiene que haber más gente Tío Tiene que haber más gente No me creo yo No me creo yo Que esto No tengo Es que no tengo una mierda Tío Estas zonas me encantan Tío Pero Viene otro Estas zonas me encantan Pero son Tío Una Fagging locura Tío Yo creo ya Que esto está luteado Y nos podemos ir Un poquito Hacia adelante Por lo menos El problema Es que yo creo Que la gente Ha llegado ya Tiene que haber Alguien más Hay que ir por aquí Detrás seguro Hay que ir por aquí Detrás Segurísimo Tío Y aquí habrá tenido Que aparcar el coche Que hemos escuchado antes Segurísimo También ¡Canteaste! ¡Oh! ¿Pero qué haces Loco Tío ¿Pero cómo? ¿Me cago en mi vida? ¡Hostia ¡No! ¡Cogé de todo Primo ¡Rápido! Me van a matar ya Me van a matar ya Tío ¿Por qué? Ht Coge uno Fabrica otro Voy a morir Tío Estamos bien Estamos bien Pero por qué la estoy escuchando Y no la veo con mi sentido Arácnido Cuando ya me dé cuenta La tengo encima Ya verás ¿Dónde está, tío? Madre mía Allí en el balcón Tío Allí en el balcón Compadre ¿Le podría dar Por este agujero, tío? ¿Lo creéis? Oh Se ha quitado, tío No, no creo que esté Todo tan perfecto ¿Verdad? Ni nada No, 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 no Le pegan el tobillo Bueno En este caso El high ground Le ha perjudicado Yo, tío ¿Cuánta gente hay aquí, compadre? ¿Cuánta gente hay aquí, primo? Manda cojones, tío Me cago en tu nación, perrito Al carajo Anda cojones, como nos ha visto el puto perro ese, tío Tiene que haber una manera de entrar ahí, eh No entiendo No entiendo, no entiendo la finalidad esta de que me estén reventando Aquí de free, tío Me está reventando Me está reventando De free Este es el importante Que tiene ahí una Tengo un hacha aquí de loco Vale, por ahora bien Vamos a cogerlo todo Que creo que no hay mucho que coger Un poquito por aquí arriba Largo por aquí No, ¿verdad? Pues nada Hay que irse para arriba Eh, eh, eh Aquí sí ¿Por qué no me lo marcaba, tío? ¿Por qué no me...? ¿Por qué no me...? ¡Eeeh! ¡Toma! ¡Pichis! ¡No! Rápido se rompe todo, tío Dame el machete, anda Bueno, el machete no Es una navajita Pero me vale igualmente, eh Porque con esta Con esta que tengo yo Jodido estoy Jodido No para, eh Esta zona Está siendo un poquito Tocahuebitos Pero esta zona ¿Cómo se va a hacer esta zona? Que alguien me explique Cómo carajo ¿Se puede hacer esta zona? En sigilo, tío Si la gente me viene Si la gente me viene De boca, tío Es imposible, compadre Es imposible hacer Esta zona Silenciado, tío Porque me vienen Los notas de frente, tío Imposible, compadre Imposible, tío Vale, ahí está ya por fin Esto de humo Vamos a ver ¡No! Es Tommy ¿Qué coño haces aquí? ¿Creías que te dejaría Hacerlo sola? Yo sé Y Dina A salvo Indispuesta ¿Indispuesta? Está bien ¡Abrío! ¡Ha ido por ahí! Joder, son muchos ¿Estás heridos? Me apañaré Tus amigos se me han echado encima Sin avisar Ni nada Dime que no estás solo Échame la bronca luego ¿Sabes que eres un gilipollas? Sí Muy bien ¿Ves esa camioneta? ¿Ese es tu plan? Tenemos que alejarnos Vale ¿Lista? ¿Cómo que lista? No pensabas ir corriendo, ¿no? ¿Qué lista? ¿Qué lista? Tengo que hacer algo para Vale Ese Mi compañero Mata Vale Ahí hay gente Y le puedo tirar Con el silenciador Quítate crack No Que me venga ahí por la derecha Voy a tirar allí Qué farso, tío Qué farso, tío Si se iban para atrás What the fuck, tío ¿Me ayuda, crack? ¡Jorge! No, no ¿En serio, Jorge? Que me está reventando atrás Ayúdame Polaco El no está ahí Mirando a Mbavia ¿Me quieres ayudar? Claro Y yo Aquí te quedas ¡Entra! ¡Cállate, hombre! ¡Hombre! Ahora no arranca Qué casualidad, hombre Qué casualidad ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Buf! ¡Tenga, chino! ¡Joder, loco! ¡Se mueve, tío! ¡No hay manera, tío! ¡Madre mía! Pero es que no tengo El control de la mira Es una Mierda, tío ¡No, no, no! ¡Vaya, hombre! Anda que hemos avanzado bastante Pero bueno Ellos también han muerto Parece Está muy bien hecho, eh Lo de la... ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡No, no, 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 no! ¡Fuera, tío! ¡Loco! ¡Uh, sin puerta! ¡Al carajo! ¡Vaya a tirar con el nota! ¡El nota! ¡Yo, yo, yo, yo! ¿Qué hace, animal? ¡No, no! ¡Guau, qué bueno, tío! ¡Qué bueno, loco! ¡Uf! ¡Sal, corre! ¿Qué tal, gascrack? Bueno, sé nadar ahora, supuestamente No recuerdo cómo se nadaba Si se subía a la X o al círculo Pero sé nadar Ah, vale, el archo automáticamente Lo ha hecho automáticamente ¿Estás bien? Muy bien Vale Parece despejado Ven, vamos Gracias Por aquí Muy bien Terminemos ya Hemos terminado ya Pensaba que ahí Se hubiera terminado El día 2 de Seattle No lo sé Hola Madre mía Jesse Hola, Dina Oye ¿Estás bien? No Necesito dormir un rato Deberíamos entrar Sí, vale Vamos Con cuidado Un poquito Del estómago no Más bien de la barriga Delito cenoso ¿Qué hago en mi vida? Os voy a matar a los dos Cabrones Ah, pues queda Tiene que quedar poquito Para terminar el día 2 Dos años antes Dos años antes Nada ¿Por qué? Noto cuando Te pasa algo Estoy dándole vueltas A algo Avísame Si quieres hablar de ello Vale Que bueno Como se ve todo No me puedo tirar No, moriría No puedo No puedo Sí, por favor ¿Ves esa señal? Arroja Señal roja, bro ¿Esta? Pero ¿Qué señal roja, tío? Aquí, ¿no? Claro, loco Uf Es que, tío Vale ¿Os estáis quietos? Es que Es que encima Se mueven, tío Que sí, bro Lo sé ¿Te callas? Vámonos Es que Se nota muchísimo La caída, ¿eh? A las hordas A las hordas Les gusta moverse Por esta zona En invierno Siempre dejan atrás A unos pocos Retrojados ¿Siguen las mismas rutas Cada año? Es como una migración O algo ¿De qué va eso? Bueno Cuando la presión barométrica Alcanza cierta Temperatura Sí, lo acabo Lo acabo de ver ¿Todavía hay alguien más? Sí Me ha partido el tobillo ¿Oye, hay otro? Claro Vámonos Claro que sí Let's go Seguimos Muy bien ¡Hostia! La caída de ahora es Brutal ¡Buf! La caída ahora, tío Es brutal, ¿eh? Bueno, por lo menos Menos mal que vale Menos mal que vale Darle en el tobillo, tío Si no, sería jodido, ¿eh? Yo creo que no queda nadie, ¿no? Parece que ya no veo más Vale Ya, yo tampoco Vale Vámonos A ver si yo a él ha vuelto Claro ¡Pero! Pero... Bueno, me ha que ir Me ha que ir cambiando el arma, ¿no? Básamelo Venga Venga Vámonos Su relación siempre ha sido un poco rara, ¿eh? La relación de Joel y la relación de Ellie Un poco como contención Ellie ha probado mi mira ¿Y te gusta? Sí, está guay He visto que... No has podido cambiarle las cuerdas No sabía que hacía falta Sí, bueno Te conseguiremos unas Hay una tienda de música por ahí Seguro que hay cosas para guitarra Bueno, hace tiempo que nadie revisa esa zona Yo montaré guardia ¿Qué te parece? Claro Esa es la señal Eh, aquí hay una conversación adicional ¿Es seguro que no quieres venir? Venga Te está esperando Venga Me tarcarado Voy a mirar a ver si por aquí hubiera algún Ay, aquí hay algo Algún pequeño coleccionable antes de irnos No va a ser que luego no pueda venir vale, estos son quien ha estado se parece mucho, tío al primero esta es la zona en la que del 1 creo, tío donde se lia pardísima también solo looteo un poco claro que sí quiero tear un poquito antes de partir que si no luego nos revientan no hay mucho, ¿eh? bueno, algo sí hay algo hay vámonos a Leo vámonos con Joel bueno, primero aquí hay un poquito por aquí y ya está venga, Leo tiene que quedarle poquito a este adelante vale gracias pero hazme el favor y comienza con las rutas cortas ya sabes a ver qué tal te manejas muy bien ¿sabes los cómics de Savage Starlight que tanto te gustan? sí Tommy y yo encontramos algunos cuando pasamos por aquí el colegio el otro día ¿te han gustado? bueno, a mí no me van mucho la verdad la doctora Daniela Star es muy es una salvaje lo que le hace al capitán Ryan en el vuelo a muerte sí quiero decir que se lo merecía pero aunque la Uda fue un buen hit vale, vamos a lootear muy gracioso la tienda de música es por ahí hay que dejar aquí a los caballos vamos a lootear vamos a la tienda de música tiene que ser por dentro seguro creo, ¿no? no, no hace falta por aquí quizás no es tiene que ser por dentro vale, estaba claro bueno, creo que cuando acabemos esta cinemática o esta rama, digamos de la historia creo que ya cambiaremos a Seattle nivel día 3 tampoco, tío ¿por qué? tampoco, tío qué cojones hay que entrar, tío tal vez haya algo ¿tú crees que pasas por ahí? puedo intentarlo con cuidado sí vale, me meto bien y ahora voy a intentar abrir la puerta vamos a lootear todo primero antes de abrirle aunque lo que no no estoy seguro es si el looteo tengo que empujar esta puerta lo que no sé es si ese looteo se queda luego para cuando vuelva dos años, digamos, atrás vamos por este lado un poquito oh, un botiquín entero grande cuando me están dando tantas cosas no me gusta, eh no me gusta que me den tantas cosas porque suena mal suena mal suena muy mal claro, se pondría la máscara esto me hubiera pegado antes que cuando lo descubre Dina la verdad venga, tío ¿te callas y avanzamos? vale, se corta la cinemática está bien eso, eh que se corte la cinemática de cargar, eh wow hay chingeadores de eso, tío wow me están dando mucha munición, tío me están dando muchas cosas, eh no me mola nada 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 la idea, tío no me mola por aquí hay algo no me mola nada la idea de haber venido aquí al final, tío muchas cosas me están dando, eh cuando realmente uno gordo de esos de esporas como te coja te ha matado es decir, es absuro que me den tantas cosas pero bueno vamos a seguir puede que haya algo aquí me voy a llevar un susto no sé puede que aquí me lleve un susto una puerta ahí demasiado cerrada vale, no simplemente puerta cerrada para nada parece que le dispararon hace tiempo ¿cuándo pasó una patrulla por aquí? ni idea ¿desde los nuestros? nada los únicos desaparecidos de Jackson son los adolescentes del año pasado mi fe es muy mayor estaría vagando por ahí aquí hay alcohol ¿dónde hay que irse ahora? vale, por aquí arriba está claro lo he visto antes pero no quería avanzar sin mirar todo por si había algún coleccionable y no dejarlo atrás hay gente allá estamos de patrulla a ver si Joel ayuda también perfecto me quita un chasqueador de eso ¿quién coño me está viendo, tío? hay muchísimos, tío es que no sé vamos a intentarlo creo que bien, eh creo que ha estado bastante bien creo que ha estado bastante bien pero van a vernos, ¿no? no hay nada por aquí para lutear estoy esperando a ver si se calman un poco no no, bro vale, fuera no quedan muchos, eh un chasqueador un chasqueador está claro voy a cambiar esto ya vale hemos reventado podemos ir un podemos ir un podemos ir oye, oye, oye oye, oye what the hell what the hell, primo toma vale, perfecto ya creo que no queda nadie, ¿no? está bien, vámonos por aquí me dejan lutear un momentito primero ¿dónde estás, Joel? hay que subirse hay que subirse venga una putada, chaval vale, es que si lo aguanta durante mucho tiempo acaba matándolo vale, se le ha caído un poquito de munición que además que se le ha visto horroroso horroroso, tío ¿cómo? ¿me ayudas, Joel? ¿o tú simplemente me vas a mirar, crack? Joel solo me mira, ¿sabes? Joel es en plan coleguita Joel solo mira vale ¿quién es más? los chasqueadores son los que ¿mueres o qué, tío? venga, recargamos vamos a lutear todo lo que todo lo que hubiera por aquí madre mía ¿ya? tengo miedo tengo miedo ¿entro o no? por aquí atrás no hay nada voy a tener que pasar yo que soy más pequeño tiene que venir todavía más al seo no creo yo que esto se quede aquí tan panchamente ahí escucho ¿qué cojones? ¿qué hago? vamos a lutear todo lo que podamos ¿dónde está el bicharraco, tío? ¿no? vale, este tiene que morir ya no, tío que mal tirado fatal tirado, tío si se ha quemado ojo vale, aquí hay aquí munición pero de lo lindo ¿sabes? puede ser, tío ¿qué coño pasa con el pavo este, tío? vamos, carajo vale, la cinemática sí vale, vale, vale no era lógico, tío si le hemos reventado compadre qué manera de reventarlo, chaval me ha faltado poco me ha faltado poco, no vamos, a mí me había agarrado ya a mí me había hecho ya una escabechina guapa, ¿sabes? pues venga vámonos pa' casa vámonos pa' casa ya anda la lleve el, tío uff tengo que ayudar, ¿no? ah, no te puede ir solo quitándolo para salir ¿qué va a hacer el Ellie? ya no debe de haber más, ¿no? si no, ya si hay dos hinchados ya mátame camión y que me den no, hay alguien dentro aquí pero no hinchados efectivamente mira los comentarios te ha fallado un poco, crack pues espero, has entrado sexto sentido a ver, la que le gusta es Dina nos vamos, crack máquina, fiera aquí va a haber otro me quedo, ¿eh, tío? en un sexto sentido, ¿sabes? la que le gusta es la la chica en vez de el chico de la pareja Joel es todo vamos a mí, fuster es raro tanto tiempo sin un coleccionable, ¿eh? todo muy raro ¿crees que cabrás por aquí? sí, ya sé espero que no haya nada por aquí ahora este era un vampiro no era un zombi ¿J? llevan aquí es una carta Jackson es un sitio genial pero nos cansamos de escuchar historias de gente que sufre por todas partes queríamos salvar vidas teníamos buenas intenciones pero al poco de irnos nos topamos con una horda nos mordieron decidimos poner fin a nuestras vidas y no convertirnos decidles a nuestros seres queridos que los sentimos Adam y Sidney le disparé no puedo quitarme la vida soy un puto cobarde Adam Dios de haber sido inmunes bueno vamos vamos a por Tommy y llevemos los cuerpos de vuelta a Jackson venga cuando me sacaste del hospital de los luciérnagas dijiste que había mucha gente como yo si eso me dijeron hasta ahora no he visto a ningún otro inmune ¿y tú? no quizás lo oculten como tú ¿te lo crees? ¿crees que debemos hacer esto ahora? viajamos por todo el país para ir con los luciérnagas tenía tantas preguntas que hacer ¿por qué me sacaste de ahí mientras seguía inconsciente? porque les dejé hacer pruebas y al ver lo inútiles que eran decidirnos ¿cómo sabes que eran inútiles? quizás si les hubieras dado más tiempo habrían encontrado algo no había ninguna cura no hay nada que pudiera haberlos ayudado ni a ellos ni a nadie sé que te gustaría que fueran diferentes ojalá fueran diferentes pero no lo son tenemos que devolvérselos a sus familias ¿o quieres discutir algo más? no tienen mala relación porque siempre hay una cierta tensión de carácteres vamos que realmente lo que hacía el primer juego bastante bueno e interesante la relación amor-odio entre comillas padre-hija se van a decir los cuerpos pero se han dicho que había que devolvérselo tío ya se está groovy oye yo lo haré es buen tío porque no se lo dijiste no era el momento ya está ¿qué es esto? ¿algo aprovechable? la verdad es que sí ¿Javi? no esta chica Nora asignaron su unidad a este hospital para recopilar suministros y eso ¿en este hospital? sí oye ¿vas a ir ahora? sí tenemos ventaja oye al menos espera a que ya sí se recupere entonces podría ser tarde él sabemos dónde se encuentra y puede que Tommy también ¿sabes? 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 genial ¿me ayudas con la puerta por favor? ¿sabes? vale si sigo la ruta 5 debería llegar hasta el hospital la ruta 5 encontrar a Nora conseguir que me diga dónde está ¿sabes? sencillo bueno pues sencillo sencillo no sé yo ¿no? vamos a ver si por aquí atrás hubiera algo no creo no, no hay que estar bloqueado ¿no? ¿por qué puedo ir atrás? no entiendo o al final he venido por aquí y estoy viniendo bien no puede ser ¿hay un huevo de cosas? pero yo creo que simplemente esto valía para lootear un poco porque este hay un coleccionable efectivamente y estaba claro que voy a leer también styles vale eso lo tiene que haber ya para coger un poquito de luteíto ok vámonos por aquí nada más hay que irse ¡hey! ¡vortio! bienvenido muchísimas gracias por el hosteazo pero ¿qué te ha ido el directo tío? bienvenido a todos los vorticos estamos aquí pues en breve íbamos a acabar estamos intentando avanzar un poco pero a la misma vez que intentamos avanzar intentamos lootear que no sé yo si lo estamos haciendo bien o no por esta zona ¿qué te ha ido tío? pues llevamos ya más o menos quizás 10 orillas de juego 10 orillas o menos 8 por ahí 8 no puede ser tiene que ser 10 efectivamente 10 orillas de juego ¡uh! aquí hay gente tío y bien tío salvo salvo por algunas cosillas que nos encontramos de estas características todo bien ¿qué te ha ido el directo tío? ¿qué has estado haciendo bro? ahora el machete este me va a durar nada vale la ruta 5 sí, sí, sí estamos yendo bien esto está bloqueado hay que entrar por dentro ¡eh! closer ¿qué tal bro? he visto por ahí la sombra tío muchas gracias por el retweet tío ah he estado roleando tío yo por ahora me suelo entrar en mis planes tío ¿qué tal? ¿habéis raptado a alguien? ¿habéis hecho ya la empresa? mucha tela tío por aquí vale ya tengo ya tengo ahí suplementos para me están dando mucho loot miedo me da cuando te dan mucho luz en plan prepárate compañero no sé cuál hace tío voy a ganar velocidad de movimiento voy a hacer esto voy a hacer flechas voy a hacer un machete pero todavía tengo uno pues yo realmente no sé cuántas horas tiene el juego sí creo que le queda todavía que me queda todavía bastante aparte porque este fin de semana me lo había tomado un poquito relax que estaba todo el mundo ahí a hierro y digo no quiero hacer nada porque además cualquier cosa que haga me voy a comer algún spoiler tío y la verdad que no tengo ganas de comerme un spoiler en plan que me digan Joel está vivo no debería pero lo mismo pues bueno pues Joel está vivo así que he estado tomándomelo un poquito ahí de relax de internet y todo porque ya te digo no quería no quería comerme ahí hay algo tío no quería comerme nada ahí en plan por cojones ¿sabes? en plan oh zas en toda la boca creo que lo vamos a dejar ya hambre por aquí voy a mirar este sitio creo que aquí dentro puede que haya algo vamos a mirarlo no ¿por qué tío? ¿y por dónde entro? tiene que haber una manera de entrar blanco y en botella blanco y en botellas compañero ¿y ya habéis hecho la empresa esa tío? ¿o qué? ¿una empresa de pesca? submarina ojo que tiene que dejar dinero eso vaya esta ciudad está llena de suministros hay un look que flipa que grande tío me encanta me encanta eso de luego nos hemos ido de pesca ¿qué haces loco? ¿qué cojones? ¿pero esto qué coño es? ¿pero esto qué mierda es tío? si estoy qué puto falso tío no vamos a volver a volver a volver a donde psicópata no lo entiendo tío no lo entiendo tío si estoy pero otra vez no estoy entendiendo nada tío no sé qué coño no sé qué coño está pasando tío no entiendo tío no entiendo por qué de repente estoy intentando hacer algo y de repente me han reventado media vida tío es que flipo tío surrealista hermano lo que ha pasado ahora tío surrealista tío añade una nave para marcar automáticamente la distancia de los enemigos en la retícula cambia la escuridad del arco para aumentar la velocidad el tensado vale es increíble tío de repente me he encontrado ahí con un fregado tío para añadirle ahí susto de free voy a añadir a esto quizá un poquito de cadencia ¿no? no le voy a añadir estabilidad está la empresa todavía en el aire ¿no tío? vale ha sido una putada lo que nos acaba de ocurrir ahora mismo tío surrealista todo chup realista todo tío no sé ahora mismo para donde que ir tío está aquí por si al final decides unirte a nosotros nos iremos al piso franco a primera hora a ver si está en el cielo azul para comprobar los rumores vale gente que se va a unir vale un manual aquí un manual de química que será aprender cositas nueva rama de mejora explosivos me están dando me están dando un viaje de cosas no me gusta nada tío no me gusta nada tío estamina botiquín lleno botiquín lleno pero aunque sea por poco me lo voy a echar porque no voy a dejar ese botiquín ahí de free no entiendo cuidado con qué tío de repente vale esto está cerrado esto también cojones loco mirada para abajo aquí tiene que haber gente ¿no? todo un poco raro tío en plan me voy a asustar ¿un susto? ¿la verdad no? no, no hay nada tal que nos íbamos a llevar aquí un susto pero parece que no tijeritas media tijera porque la gente corta con media tijera como es normal es algo habitual que la gente corte solo con media tijera vale yo creo que ya eso está full farmeado falta esto por mirar pero que realmente no hay nada ¿no? sí ah bueno pero ya ah vale era una manera de entrar tío yo es que he entrado a lo bruto tío yo he entrado por el tejado tío yo he entrado a lo brutísimo tío vamos aquí a ver la posible entrada cinco y aquí nos vamos a quedar a ver estaba claro estaba claro todo por ahora bastante obvio rampa resbaladiza ok no sé qué carajo eso por qué eso hay que abrir esa puerta esa puerta hay que abrirla para efectivamente para llevarme para llevarme el contenedor hasta hasta pancorvo ¿era? no 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 a ver no la puta de oro tío marcará el momento no no tiene que concederla a alguien ¿no? del juego como tal entiendo ¿no? hostia es que aquí también había una puerta tío vale no hay que ir para arriba vamos voy a abrirla voy a dejarla abierta voy a abrir esta abierta está abierta vámonos tengo miedo a ver qué nos encontramos por aquí tengo miedo sabía que venía una vista guapa lo sabía adiós ahí está el hospital joder creí que era más cerca lo sé que gracias por ver a ti bro te la agradezco y si está aquí eso es bueno puede ayudar a proteger a dinas también tenerlo por aquí para tratar los lobos quien puede ayudarnos a encontrar a esta gente más rápida no quiero unir a palabra solo darnos la vuelta creo que ya está ojo a la gran señal roja no tenemos que encontrar algo aquí lo mismo vamos a recargarlo todo no a ver tengo por aquí también 47 flecha explosiva uh habría que mirar trampas y afecta al mayor radio vale pero yo no quiero las explosivas tío como cambio como cambio de munición vale a la ahí vale perfecto ya tengo todo bien puesto y he preparado ¿qué carajo tío? la la bajada tío me imagino que será lo bruto tío imagino que será lo bruto pues bueno si parece que sí vámonos tiene que ser por aquí abajo ahora tenemos que encontrarnos vamos a tener que encontrarnos cositas ¿eh? aquí apesta aquí claro llevará esto cerrado 2000 años llevará esto cerrado 2324 años un poquito de papel gritas un viaje de munición tengo miedo ¿qué coño es? ¿qué era loco? no tío no sé cómo se recarga tío debería de crear y esto tiene más mala pinta esto tiene más mala pinta compadre menos mal que me la quita de la boca tío pero tiene más mala pinta esto tengo miedo chaval que flipa en cualquier momento me van a pegar un susto que me voy a morir aquí me voy a quedar pajarito en cualquier momento me quedo aquí pajarito ¿tú qué es? pero vale los acechadores estos son más complicados esto parece que son nuevos los acechadores estos no sé tío evading voy a tener ahí la botella voy a ir un poquito destroyer aquí va a haber matraca porque hay hay esporas me están dando mucha me están dando un huevo de cosas tío y eso quiere decir eso quiere decir que viene matraca eso quiere decir que viene matraca vale vale pero un poco raro porque se le mata mira tío a 20 plantas debe loco madre mía loco me da tela es imposible hostia no sé cuántos hay tío el sonido el sonido es brutal qué pasa a ver si termino ya este día tío que quiero ya quitarme lo del medio tío pero son esto parece que son los nuevos personajes que han metido en esta en esta saga que son como más rápido sabe que esquivan y todo un poco tío un poquillo no te voy a no te voy a no te voy a mentir que algo no te voy a mentir que algo sí que estoy aquí sufriendo un poquito pero no mucho no mucho porque además a mí el rollo zombie me encanta tío pero mi apuntado no es el mismo en mi apuntado no es el mismo en en pc que en play 4 entonces si lo jugara en pc lo jugaría incluso yo creo que lo disfrutaría un poquito más porque mi manera de apuntar pues es mucha mucho más diferente mucho mejor tío pero bueno aquí pues hago lo que puedo tío ahí baja ya te digo si fuera si fuera en pc pues el apuntado era mucho mejor y lo llevaría incluso más tranquilo aquí el apuntado es me cuesta tío porque acostumbrado a line de aquí vamos una puerta acostumbrado a line de joder donde carajo se sale bro acostumbrado a line de pc tío pues cuando cojo cuando cojo un teclado de ratón me cuesta muchísimo tío cuesta un huevo tío hay que seguir resto no descarto que haya más gente pero bueno cuando siempre que puedo también juego los juegos en play 4 tío porque con la capturadora me va mucho más me va mucho más fluido que me va mucho más fluido y tiene mucha más calidad tío que la renderización del pc 12 bueno siempre que puedo lo intento traer con con la capturadora con play hemos estado justo aquí antes tío y no va a pensar darle voltios tío a al jueguecito tío voy a saltar para allá me recuerda mucho tío al 1 tienen muchísimas cosas del 1 tío que cojones loco a la calle hay que bajar vale hay que llegar hasta la calle activa el matraca ya creo que he escuchado algo y eso tío por money vale ahora es un chasqueador vale ahora es un chasqueador no es un no es un sigiloso de chorrar entonces realmente debería realmente debería voy a coger la lata pero está aquí es que la escopeta tío revienta compadre la escopeta revienta vale ya nos vamos creo que te decía tío por ejemplo para mí son super fiables tío ya he trabajado con ellos bueno muchísimas veces tío pasa que te digo si quieres te digo la info te meto en el grupo te meto en el grupo de telegram que tienen ellos pero bueno como no me patrocinen ni nada pues tampoco voy a dar aquí la publicidad máxima ¿sabes? tú sabes ya tú sabes sí, sí, sí la escopeta la escopeta la escopeta destruye que flipas tío voy a lootear esto primero ay, cartuchito de escopeta cartuchico de escopeta no tío no tío como sabía como sabía yo que venía algún susto tío como sabía como sabía yo que venía algún susto tío otra vez tío no tan mal loco no, ya tendrás que dejarte llevar a donde vaya tío el agua nos metemos ya en ya estamos tardando en meternos en cloaca ya estamos tardando en meternos en una cloaquita coño es eso hermano pero que mierda es esta tío ha salido nota de la pared ha salido de la puta pared chaval voy a dar mi vida porque aquí hay algo que no cuadra voy a crear voy a crear todo lo que pueda que tengo ahora mismo recursos de sobra hemos entrado aquí claro tenemos recursos de sobra pero nos ha costado un semi infarto tío me ha costado ahí un semi infarto vámonos vale que le den a Seattle tiene pinta de que estamos ya no, no me voy a tener que meter en el agua tío está claro tengo que meterme en el agua pero puedo subir por aquí no voy a llegar de otra manera tío hay que llegar de otra manera no lo sé vamos a intentarlo por aquí abajo a ver un palito bueno algo ayuda tampoco mucho pero algo ayuda como llegó ahí tío espera como llegó ahí hermano tiene que ser por ahí arriba como sea tío bueno me ha servido por lo menos para coger un palo tampoco me hace mucho pero un palo un palo un palo vale ya hemos llegado por fin vamos a lutear esto si mira algo respiramos let's go algo algo va a pasar ahora algo va a pasar ahora esa frasecita tranquilita sube tío ahora me van a tratar me van a hacer una emboscada o algo todo por ahora voy a ir cambiando me acuerdo muchísimo a los metros tío qué bueno tengo todo completo vámonos vámonos para arriba vámonos ya a ver uff aquí tiene que pasar algo ¿no? vale estás aquí y el hospital allí es torre todo recto claro un poco raro un poco raro sí 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 mira 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 ahí arriba el pavo mucha hierba aquí pasa algo tío qué pasa paki tener una flecha clavada mirar restando salud qué bueno loco qué bueno joder pero ya vais máquinas pero puedo yo tirar algo o qué qué pasa ronald loco uff joder tío he gastado ahí voy a ver si puedo coger flechas pero me están dando otra vez tío pero que me están dando loco puta madre y ahora te mueves me cago en mi vida casa cruz toma perro no te muevas eh que te rindo toma fuerza verdadera he puesto la vértebra he puesto la vértebra en la nuca crack te he puesto la vértebra de revés pues tío ahora mismo hay ofertas de play 4 y todo yo no te digo nada yo no te digo nada el juego es muy guapo el juego es guapísimo yo ya os digo yo el 1 lo tengo platino tengo todos los trofeos y para mí es una obra de arte tío para mí para mí es una fucking obra de arte tío de juego pero aparte de que la gente sea gilipollas y de una bueno bien no mientras que poner el culo no sea un problema yo es que para mí para mí la han hecho muy mal la han sacado muy mal las fechas yo hubiera esperado yo hubiera esperado la play 5 para sacar el de las sofás tío yo hubiera esperado la play 5 la verdad creo que ya está que le den céntrate porque has venido vale todos no tienen la misma duración ni durabilidad vale aquí hay voy a mirar algo por aquí aquí hay flecha perfecto el icono ese está guapísimo me encanta el icono ese de la de la tía bueno me da a mí es que tengo dos opciones tengo la opción de intentar abrir ahí no sé si va a estar cerrado o no sí vale vale todo bien 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 va a estar cerrado efectivamente y tengo que entrar por donde no quería entrar el tirón no vaya a ser que no tuviera marcha atrás vamos a ver si tenemos que llevamos hoy un día un poco ajetradito a ver si nos calmamos un poquito y tenemos un día más tranquilo porque vaya tela vaya tela compadre vaya tela con el segundo día de Detroit de Seattle que diga vaya segundo día de Seattle primo está siendo un poco locura bueno vamos para arriba tengo ganas tío de avanzar en la historia de ver cómo va de ver cómo va pasando tío porque después de que hayan matado a Joel tío quiero ver cómo han arreglado toda la historia en sitio un cromo un coleccionable perfecto en tiempo de guerra los comillas los las cartas ya sabéis que no las estoy leyendo porque no es ahora mismo muy relevante aquí el confinamiento se ha ido de las manos tío no hay nada me encanta me encanta lutear algo que puede estar vacío ¿sabes? en plan lutea vacíamente voy ahora por esa ventana muchas cositas este este juego no tiene no tenía no tenía exigencias de nivel de dificultad o de nivel de dificultad para conseguir el platino por lo tanto he empezado en modo moderado ya que me apetecía disfrutar de la historia sin tensión ¿vale? no como no como hice con el primer de las sofás que me hice una apuesta con un amigo y por eso empezamos a hacer el platino desde las sofás moderadito tranquilito disfrutando un poquito de la historia y tiene que haber gente ya ¿no? no sé yo ¿eh? ¿cómo sabía que iba a estar cerrada tío? ¿cómo lo sabía compadre? ¿cómo sabía que iba a estar cerrada tío? cuando ya sabes algo que lo ves algo y tú dices aquí tenemos la gente ya escarmentada tío aquí no se asusta nadie aquí no se asusta nadie encuentras mi mujer me está esperando en el antiguo centro de convención de paz justo delante de la cervecería por favor harle llegar esta medicina está embarazada y podría morir sin ella creo que lo lograría pero he pedido demasiada sangre estaba corriendo por el bosque oí uno sirvido y de repente una flecha me atravesó los descartes he empezado a tener frío he robado esta medicina en el hospital pero debería haber cogido un poco de sangre también es broma da igual siempre estoy con los chistes malos pregúntanle a ella si encontró más paz y decirle que morí en paz que si es un niño no le ponga mi nombre que le ponga el que elegimos muy bien está buena tío está buena tío tienes valor eh hola ¿dónde voy maquina? ¿dónde fucking voy tío? tiene que abrirse esto ¿no? ¿qué cojones loco? no puede ser tío no puede ser tío vale es que tiene que ser para abajo va a tener que ser para abajo seguro va a tener que ser para abajo tío ah mira había una escalera aquí tío que cazorroso oye compadre soy más bruto que un jarao soy más bruto que un jarao tío vamos a mejorar algo vale este le tenemos mejorada completa alcance del modo escucha es mayor vamos a hacerla y vamos ya a coger esta por aquí siempre que podamos utilizar flecha pues utilizamos flecha lo que sí vamos a tener que mejorar porque tiene que haber una habilidad como antiguamente que las flechas tuvieran más fuerza y más durabilidad centro de recuperación de desastre tiene que tener que tú la puedas reutilizar luego cuando se la tiras a un pavo que tú que tú puedas cogerla de nuevo así que vamos a ver si mejoramos eso ahora mejor vale por ahora me cago en tu nación me cago en tu nación perro y no le doy me cago en mi nación aquí la lleva crack y no muere le tengo que pegar 7 tiros para que muera ¿mueres o qué? ¿te mueres o qué? pues el novio el anterior el viene ya eh hola oh perra eh ¿dónde está? vale no tío reviento la puta no me da tiempo a salvarlo tío vale grande grande no me da tiempo a salvarlo tío me debería de haber dado tiempo tío hay alguien más eh yo creo que hay alguien más tiene que haber alguien más aquí arriba no pero que hace loco dos mil tíos ahí si he puesto la visión del águila y no había nadie ¿qué? what the fuck ¿qué es esto tío? ¿qué es esto tío? se rompe la... ah ¿es esto un chaman que está avisando a gente? ¿es esto un chaman que está avisando a gente? para hay gente arriba tiene que bajar tiene que bajar el hacer que baje y ya está y hay otro también que no me importa eh 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 junto a los coches rápido bumba no sé realmente qué coger este tiene más durabilidad voy a coger ahora esto y podría ir por detrás pero ya voy a ir por arriba ya voy a echarle huevos ya voy a echarle hueva o tres vale ahí viene uno vamos a ver ese hippie ahí abajo arriba es un hacha y otro arriba vale hola compañero yo me he cogido ahí un poquito de cocida que no había visto tenemos un hacha hay alguien que... no lo veo tío ¿dónde está? algo en mi vida tío es que no... es que por más que mires al carajo vale ya tiene que... ya tiene que estar eso tranquilo debería va tío me están viendo en algún lugar y yo no la veo a ella tío ¿dónde está loco? es que la scu... ahí arriba es que parece que... se pone el sonido tío en plan como que hay acecho pero ¿dónde está tío? me marca acecho pero no pero tío han ido dejando geles por aquí en plan podría haber ido por abajo tío tranquilamente podría haber ido por abajo tranquilamente arriba y arriba si tiene que haber alguien tiene que haber alguien si no la música no seguiría tan así quiero pensar eso tío no lo sé me está marcando peligro tío pero sin embargo parece que no había peligro no entiendo tío uff hay gente hay gente ahí hay gente vale vale a derecha también hay gente allá arriba los veo pero no tengo flecha tío voy a cambiar de munición mierda para mí tío soy gilipollas soy gilipollas soy gilipollas soy gilipollas tío corrió detrás de ese coche uno fino esquiva 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 pega esquiva pega venga venga carajo hostia no se ha roto se ha roto ya se ha roto ya vale la tengo ahí fichada la tengo ahí fichada madre mía como los toros se la pega ahí en la silla en pan hay uno por ahí vale creo que ya están todos perfecto ya nos podemos ir que ya creo que ya se ha hecho una buena limpieza se ha hecho una buena limpieza ya que hartura bro están como putas cabras espero que te falla mejor que a mí bueno a ti no te va mal tampoco hija no seas quejicas parece que por aquí parece que por aquí ni nada vamos a empezar a lutear de nuevo todo vale pues es todo lo siguiente tío hay que ir aquí sobre luteado tío hay que ir luteadísimo esto que es no no lo cambio se lo cambio porque me puede salvar el culo pero vamos no sé por aquí tiene que haber algo tío si no no me cuadra que haya que haya tanta hierba alta y tal no me cuadra habrá que hacerle algo ¿no? tío ¿me ha pegado? ¿quién me está pegando? hay gente hay más gente hay más gente pegándome ¿qué pasa? hijo de puta vale se ha muerto venga uno menos está detrás voy a ir por él el tirón al carajo y aquí el que he quemado tiene que haber soltado no es que bueno sí sí porque le quedan dos bueno no le quedan los mismos tío venga vale me voy a arriesgar con eso tío ¿qué tal Closer loco? me has cogido que te iba a saludar y me has cogido justo ahí en barra me has cogido ahí liado con la fucking pelea tío ¿cómo va la cosa tío? aquí estamos terminando intentamos terminar el día dos ¿vale? no sé si queda mucho queda poco queda regular pero pero por ahora el juego brutal tío chapó por ahora el juego brutal tío la historia también lo que le falla es ver por qué por qué han matado al protagonista de la primera así en las dos primeras horas de juego pero bueno bien tío bien Totana es de donde ah no no recuerdo el nombre tío quién era de Totana tío creo que has estado hace poco voy a recargar como siempre aquí hay un banco de trabajo no antes de irme voy a voy a mirar que hay algo de hecho puede que haya algo aquí arriba vamos a probar muy bien de vida voy a dejarlo vale es que eso era para subir por el otro lado por lo tanto si no podemos llegar saltando algo tiene que haber allí tío es muy feo que cabrón ni que ni que estuviera saltando un metro y medio loco que hay que hay diez centímetros de espacio madre mía aquí hay aquí hay importante no entiendo tío no entiendo porque hace esa cinemática como si estuviera saltando un abismo todo huele mal cuando ya nos metemos en una superficie a sitio claro la mochila es como de la exploradora sacas de ahí lo que tú quieras cuando salta cuando salta se queda ahí vale pues no pensaba que iba a haber matraca mapa mapa no mapa que estamos controlados estamos controlados ah mapa mochila mochila botella pero pero a ver loco a ver loco a ver loco cómic cómic digo cartas estamos cogiendo dos mil cartas no sé yo si vamos genial de coleccionables o no tío vamos bastante bien en cuanto a los coleccionables de las cartas ahí hay algo vale que alguien se quede o que alguien ponga el chat 38 55 23 sigo oyendo disparos ahora raras no hay nadie que pueda protegernos de esta locura de secta tenemos que ir a la base he empezado a guardar suministro en una caja fuerte quiero encontrar la mejor ruta volveré pronto casi se me olvida el código es 38 55 23 vamos a ver donde está la caja fuerte que tiene que estar ahí dentro porque las cajas fuertes en este juego siempre traen dos mil millones de cosas que sí que tiene que estar ahí dentro sí o sí ahí está 38 25 23 esta es facililla esta nos han dado el código cerca os imagináis que ahora no va el juego es así coger toda la mierda del suelo toda la mierda que se pueda coger bueno es no se puede coger nada es que uff tiene que haber por aquí vale una mesa de trabajo vamos a ver si podemos mejorar algo no podemos mejorar nada apagar la luz porque ella es muy ordenada todo en su sitio si no se puede apagar la luz y otra cosa vámonos aquí no se puede llevar más nada hay que ahorrar siempre aunque estemos en aunque estemos en un mundo post apocalíptico hay algo para la linterna aquí no se puede entrar está claro y ni nada hay que bajar hay que bajar por narices que una locura tío es una locura donde hay que ir creo que también voy a venir por aquí no estoy seguro ¿eh? o he venido por aquí antes no creo que no muchas veces son tan parecidos si hemos venido por aquí antes what the fuck no pero perdidísimo tío vale hemos venido por aquí tío vale ahora vamos ahora sí vamos bien vale vale por abajo de nuevo tío si parece que sí si además que no le da tiempo a secarse es sube baja seca no se seca sube de nuevo hay que hacer ahí que fallo que directamente me hayan marcado me hayan marcado ahí eso ¿no? sin tener que eh vale a ver un momento además no me escucha porque tiene los cascos puestos verdad hola 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 buena tío no 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 la gente se ha quejado tío ronac se ha quejado principalmente de dos cosas tío la gente la gente se ha quejado de de que Joel muera a las dos horas de juego porque el protagonista de la primera muere a las dos a las dos horas de de estar jugando y se ha quejado también eh algunos monos algunos algunos monurrios de que se han quejado del lesbianismo de demasiadas escenas sexuales o demasiadas o que se han metido con un zanco que se han metido con un zanco ahí el lesbianismo de Ellie en el juego demasiado progresista el juego ¿sabes? en plan por huevos ahí y y le están dando y le están dando al juego 3.4 3.9 porque la gente gilipollabro oh no me cago en mi puta vida te he reventado 7 veces loco te he reventado 7 veces tío no hay no hay no hay no oh the fuck vaya vaya uy como pega eso compadre la he liado tío la he cagado ahí con mi maravilloso aim la he liado con mi maravilloso aim de mando tío vale aquí hostia tiene un perro tío tiene un perrete tiene un perrete uff no 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 ahí lo llevas crack no 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 me joda no me joda loco date vida no 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 tío no no están disparando por dos mil sitios vale está ahí atrás madre mía compadre on round ahí hay cosas ahí hay cositas dar al cuadro no no aquí no aquí no hay blindaje en historia rara tengo que hacer que los botiquines tengan más eh están viendo tío no me puede estar viendo nadie mentira vale estoy en el hospital quien me está viendo tío pero por qué me está avisando si no me está viendo nadie tío no 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 si salgo no salgo 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 tarde pero salgo no ahora sí le he partido la rodilla le he partido la rodilla y el tobillo tiene se va a reventar quédate la compadre pero quédate, desángrate callada desángrate callada, que está molestando tienes que desangrarte calladita si no está molestando, hijo ¿en verdad? ¿en verdad? ¿en verdad? ¿podría? voy a mirar aquí y ya me voy, ¿vale? por la zona central porque puede que haya algo vale, por aquí todo bien vámonos, eh, aquí hay algo y bueno, me hace falta ya nos vamos todavía hay más gente, loco yo creo que ahora Eli Eli se va a enterar de por qué Joel se la llevó del hospital en el 1 en el 1 con algún documento que encontremos o algo ¡guau, tío! por aquí no hay nada, ¿no? vale, por aquí no hay nada bueno, sí, hay una salida, eh no, 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 no ¿qué haces, animal? ¿qué haces, loco? ¿se ha bugueado? me cago en mi vida falso ahora me quedo sin munición, tío vale, podría haber escapado sin haber hecho mucho jaleo pero pero vamos para arriba alcohol tengo que entrar por aquí, ¿no? ¿estaba claro? que agobio, tío es horroroso, eh la tensión que te entra, tío vale, un documento imprescindible, trapo, tal, 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 tal si es posible aquí de infusión tensiómetro mira bien por todos los rincones del segundo piso hay una sala sin abrir que puede contener vale vale, parece que hay una sala por aquí arriba lo que no sé si este es el segundo piso ¿o cuál es? hay una radio ahí algo pasa ahí, eh no es mal que haya una radio aclaro aclaro, vámonos doctora, ¿ahí trabajando algo? no puedo dispararle, ¿no? me lo tengo que comer con patatas esta gente tiene que se lo... los del primero en este caso los luciérnagas ahora no me van a coger o algo no me van a dar un susto yo no sé me están dando muchas cosas, tío tengo miedo me están dando un huevo de cosas, tío cuando te dan tantas cosas, compadre cuando te dan tantas cosas la puerta no se va a poder abrir, ¿no? vale hay que ir por perdón de la doctora estaba claro estaba claro no grites baja esta mierda me parece mucho a Dina, tío ¿me recuerdas? sí ¿te acuerdas de mí? ¿qué quieres? Abby estuvo aquí antes ¿a dónde he ido? no lo sé dispárame y todos los soldados vendrán aquí pero morirás dime a dónde hay que quizá te deje marchar pudimos matarte debisteis hacerlo o quizá no debisteis venir a Jackson ¿dónde está Abby? aún oyes sus gritos ¿qué? los oigo cada noche sí ese hijo de puta tuvo su mérdida Joel oh ¿qué cojones encima, tío? hija de puta, chaval te voy a reventar, perra voy a reventar tengo que buscarla no hay luz por aquí vale hay que correr detrás de ella, ¿vale? la he cagado yo hay que correr detrás de ella yo pensaba buscar luz pero voy a correr detrás de ella no hay salida creo que hay que ir así, ¿eh? no sé si tengo que matarla no sé si tengo que matarla ¿dónde está? hija de puta se había escondido no sé si tengo no sé si tengo que venga, loco ¿te quiere ya? ¿te quiere ya? nos vamos a tirar, ¿eh? nos vamos a tirar ah, va claro, tío y encima hay esporas, ¿eh? se esconde por el tema de las máscaras para que no vean qué es hostia, ahí vale, vale hay chasqueadores hay chasqueadores también hay que tener cuidado con eso, ¿eh? uf ¿cómo pulsa? ah, para cambiar el hombro, tío vale ¿dónde carajo estás, tío? voy a ir por ti, crack no, no lo tienes no no, loco vaya tela, tío me están reventando no va a ir por ti al carajo y si, es muy guapo, tío muy guapo, loco la esfera, tío la mezcla esta de luchar con luchar con luchar con los chasqueadores y luchar a la vez con con gente yo ahí la he hecho mal porque no esperaba que hubiera chasqueadores como tal no tan pronto es decir, había esporas por lo tanto habían chasqueadores pero si es verdad que podría haber liado algo ahí para que se hubieran peleado entre ellos y después de haberse peleado entre ellos yo haber gastado poquitas cosas pero bueno vámonos ya tiene que haber ahora una pequeña cinemática ¿vale o no? tiene que haber más chasqueadores, tío y me da a mí que los zombies en este caso los chasqueadores son los que van a matar a la a la chica esa, tío me da a mí que sí, tío huele todo un poco raro, tío ¿me entendéis? no sé si no porque me están metiendo están por aquí, tío tiene pinta de que escondida, tío debería de haber mirado atrás ahí a la derecha, tío aquí va a haber un gordo, eh ah, no guau, qué buen clima, tío hostia, qué bueno poner la silla para que no entre nadie guau, mira la cara, tío mira la cara gírate gírate, loco mira la cara, tío mira la cara la cara de psicopata en plan te voy a matar, hijo de fruta ahora ya no tanto bumba mira, mira, mira cómo se está infectando, tío ¿dónde está Abby? estás respirando esporas hostia eres tú a por ella, lo sabe la inmune que buena escena, tío joder ya estoy muerta joder porque iba a contarte nada así sería rápido no puedo hacer que sea peor ya piensa en lo que hizo cuánta gente ha muerto por su culpa piénsatelo guau, tío qué guapo al carajo estaría guapo estaría guapo que me dejaran elegir estaría guapo que me dejaran elegir entre darle cuando yo quiera o no guau, tío como la puta gente no puede llegar a entender que la muerte de Joel era necesaria para la evolución de Ellie, tío es que no lo entiendo, tío es que es perfecto, joder no, no es que es perfecto, tío Joel tiene que morir tiene que morir para que Ellie evolucione así, tío brutal espectacular descomunal mastodóntico Ellie ¿estás bien? la leche ¿es tu sangre? ¿es tu sangre? se está ocultando en en este acuario ¿vale? venga te limpiaré un poco se imagina ha sido increíble compare sube los brazos cintura sola cintura sola la la del tigre ¿sabes? sí, sí, la andala del tigre que se ha caído entre las carreras y demás está reventada cuando han abierto la puerta y han habido un chico esta chica está embarazada del chico que era su pareja anterior aunque ahora está medio bueno, medio con Eli, no, ahora está con Eli conseguí que hablara conseguí que hablara, muy bueno no quiero perderte ¿me entendí lo que quiero decir? de repente ahora no quiero perderte, pero dos años antes no quiero perderte, pero no quiero perderte, ¿qué? es que están, pero no están están embarazadas, pero todavía no se lo ha dicho al otro pediatría dos años antes ¿y dónde estuvo ella? ¿dónde estuvo...? ella está intentando buscar algo de su pasado y ellos dejándola ahí tirado realmente no va a haber nada no tiene que haber nada hasta la sala final, quizá esto es Eli Eli, crecimiento ha mutado, está claro veamos si los resultados de la prueba corroboran nuestra teoría esto es gordo si hacían pruebas con todos, tío no creo que vayamos a entrar en nuestra sala donde estuvimos nosotros bueno, sí, es probable esta es vélulas luciérnagas aquí tenemos un audio de las pruebas yo fui una de los que quisieron ir tras el contrabandista y la chica dijeron que aunque la encontrásemos o de milagro diéramos con otra persona inmune daría igual el único que podía desarrollar la vacuna murió ahí está Joel a ver qué dice ahora ven aquí ¿qué estabas pensando? ¿cómo se te ocurre escaparte en plena noche? por favor, dime algo no puedes irte dejándome una nota ¿qué está pasando? dime ahora le va a contar la verdad ¿qué pasó aquí? ¿y cómo vuelvas a mentirme? me voy y no volverás a verme nunca pero si me dices la verdad volveré a Jackson sea lo que sea cuéntamelo Joel el hecho de crear la vacuna te mataría te habría matado y los detuve no llora tanto no lo entiendo ella se hubiera sacrificado por toda la humanidad volveré pero se acabó parece ser no llora tanto